Bueno, bienvenidos chicos, queriendo tenerlos acá de nuevo. Así es, muchas gracias Keke. Les quería preguntar, estamos haciendo una serie de podcast para compartir en las redes sociales nuestras y tenía muchas ganas que nos cuenten un poquitito cómo fue la historia del corre, cómo lo empezaron a armar, cuánto tardaron, cuál era el objetivo, cómo fue cumplir el objetivo y bueno, nada, cuéntenos un poco de eso porque me gustaría poder compartir esos detalles que no todo el mundo conoce de lo que fue esta aventura que todavía continúa. Bueno, ¿quién arranca? ¿Vos? A mí me gustaría que arranque Chucky, porque siempre hablás vos un montón más. Vamos a dejarlo hablar un poquito a Chucky esta vuelta. Mirá que el micrófono. Mirá el micrófono, papá. Hola Keke. Hola Chucky. ¿Todo bien? Para Keke y toda la audiencia. Estas son mis palabras. Bueno, ¿cómo empieza el proyecto? En el año 2012, yo empecé el curso 2011. Ah, eso está bueno. Contale a la gente cómo fue lo de tu curso. ¿Cómo fue mi curso? Bueno, yo a este individuo lo conozco desde la primaria. Por eso te queremos todo, por la paciencia que tenés. Y mirá si lo conozco. Y cuando estábamos en el secundario me jodía siempre que tenía que hacer el curso de piloto, cada curso de piloto. Y yo en esa época corría en moto, en motocross. Entonces estaba con otra onda y siempre decía, bueno, sí, sí, después, después, después. Y un día estaba intenso y le dije, bueno, cuando vos seas instructor, yo hago el curso con vos. Esperá, ¿y cómo es Tinti intenso? No. El próximo, su próximo Franco, te va a dar cuenta en el grupo. Cuando se pone intenso en el grupo es porque está Franco. Es porque está intenso, ok. Y, nada, bueno, pasó el tiempo. Yo igual por ahí salíamos a volar y me llevaba. ¿Y te gustaba cuando te llevaba a volar? Sí, sí, me gustaba. ¿Te copabas? Pero yo estaba con otra onda, estaba con las motos. Vos querías moto, dos ruedas, andar fuerte, saltar y eso. Y un día me llama que estaba yendo a Gallegos, ¿verdad? A Perito. A Perito, no, pero cuando estabas, que me dijiste, mañana rindo el curso. Estoy yendo a... A Río Grande. A Río Grande, creo que era. Estoy yendo a Río Grande, mañana rindo el curso de instructor. Y bueno, si lo aprobás, hago el curso. Ah, sí. Palabra, compromiso. Vos sabías que era muy probable que no lo apruebe, entonces dijiste, tengo un changüí más. Tiro cinco años más. Y no, y aprobó y bueno, hice el curso. Cuando ya... ¿Hiciste el curso con él como instructor? Con él como instructor. ¿Todas las horas? Sí, volví con algún otro instructor, pero muy poco. ¿Y cómo es Tinti como instructor? No, después está muy bueno. Y te pusiste serio, inclusive. Es muy bueno. Igual yo, como mi personalidad es que no me gusta cometer errores, no me gusta, entonces no quería que él me caga a pedo. No quería llegar a la cagada a pedo de Tinti. Y él me cagaba a pedo. Cuando uno le tiene que dar instrucción a un amigo, es peor porque... Acercate el micrófono, así sale. Es doble compromiso. Cuando le tenés que dar instrucción a un compañero, a un amigo, es más difícil que a un desconocido. Hay confianza, hay un montón de otros factores que entran en el juego. Incluso tenés que volar mejor, ¿viste? Porque no le querés fallar. Claro, tal cual. Así que bueno, ahí sigue. Y bueno, hice el curso. Ya había terminado el curso cuando sí. Habíamos terminado el curso y un día estábamos yendo a Perito a llevar combustible. Y me dice, tenemos que armar un avión. Claro. Ahí revuevió, ¿no? Claro, tomá. Yo había hecho... A mí me había invitado mi tío con unos amigos de él a Oshkosh en el 2010. Así que esto tiene... O 2011. ¿Cuándo fue? No, 2013 capaz, no me acuerdo. No, no, 2010. Entre el 2010 y el 2013 me habían invitado a Estados Unidos para ir a buscar unos aviones experimentales que yo no sabía cuáles eran. Los conocí ahí y nada, quedé loco con ese avión, que era el RB7. ¿Fue cuando Diego compró el de él? Fue cuando Diego compró el de él y me invitaron ellos para traerlo volando hasta Argentina. Primero fuimos desde Houston, todo el centro de Estados Unidos, hasta Oshkosh y después volvimos volando hasta Argentina. ¿Y vos con quién ibas? ¿Con tu tío y con Diego ahí? Claro. ¿Y después en el RB entraban dos? ¿Quién iban? Íbamos Diego y yo, mi tío iba en el Aerostar y después iba Negri con Cucuzela. ¿No decía Marrisi la tu tío en esa época? No. Iba Negri, iban varios. Eran tres RB y el Aerostar así que... Sí, ahí quedé loco. Cuando volví de ahí, es el viaje que él le está contando y le dije, tenemos que armar este avión. Y ahí conocí. ¿Y más con el RB7 ahí? Sí, porque además era un avión que lo podíamos armar nosotros. Bien. Así que era espectacular. Bueno, ¿y? Y bueno, le dije que sí. Me dice, no lo conocen, no sabes qué, no importa. Entonces, viste que en nuestra Patagonia no tenemos señal de teléfono en ningún lado. Entonces, en todos los pueblos cuando llegaba me ponía a leer de qué se trataba el avión. Él te iba contando, vos estabas acá y él estaba en Estados Unidos y vos... No, estábamos los dos en la camioneta. Estábamos los dos en la camioneta. Entonces vos buscabas de qué se trataba ese avión. Y bueno, dije, sí, dale. Vamos, Perú no. Te enganchaste de una. Sí, enseguida. No pensaste ni cuánto salía, ni cuánto iban a gastar, nada. Dijiste, adentro, vamos. Y ahí te das cuenta quién es el que está más loco de los dos. Yo compré algo que ya conocía. Pero él confía en vos. O encaré un proyecto que yo ya sabía más o menos de lo que se trataba. Sí, es verdad. ¿Quién está más loco? ¿El que confía o...? Él. Él está más loco. Puede ser. No sé, yo lo defiendo a Chucky. Y para mí vos influiste mucho en eso. Para su locura. Ya desde el curso me había empezado. Pim, pim, pim. Como la gotita que da la piel. Tomá, y contanos. Porque si no, no se va a grabar. Esa fue la idea. Esa fue la idea. Por decir, un boludo. Ahí nació la idea de comprar el LRB. ¿Y cómo continúa eso? Porque está bien. Una cosa es tener la idea de quiero tal avión. Y ahora, ¿cómo materializo el tener ese avión? ¿Dónde lo busco? ¿Cómo lo compro? ¿Cuánta plata necesito? O sea, ¿cómo fue que se plantearon todo eso? Bueno, ya se me está secando el arguero. Así que empecé a contar un poquito vos. Sí, el avión, desde el momento que dijimos, bueno, vamos a encararlo, a comprarlo, pasó como un año hasta que lo pudimos tener en Argentina. Porque también justo era una época medio, siempre fue difícil importar cosas de este tipo en Argentina. Y más para nosotros, que no teníamos ni idea de cómo se hacía. Así que estudiamos un poquito eso. Y nada, un día llegó el avión en un container a... Pero ahora, antes, ¿cómo fue buscarlo? Claro. ¿Cómo fue el proceso de búsqueda del avión? El proceso de búsqueda, nada, mucho por internet. Averiguamos en la fábrica y era más caro que si comprábamos un avión que estaba completo, pero si ya lo había comprado otra persona. Yo me acuerdo, me contaste en su momento, que era ideal comprar a alguien que empezó el proyecto, se cansó y ese era como el mejor lugar para ir a buscar un proyecto. Claro, porque en la página en Vans tenías todas las garantías y demás que te iba a llegar hasta el último remache. Pero era un poco más caro que si uno lo compraba por alguien que ya lo había comprado y que por ahí no lo pudo armar. Que fue el caso del correcamino, el avión este ya lo había comprado un señor que se llama Richard Stahl y se separó de la mujer, él lo estaba armando en el carrer de la casa. La mujer lo sacó cagando. Te vas con tu avión y ahí lo vendió. Y nosotros lo encontramos por internet con Eduardo Iglesias, que es un amigo nuestro que vive allá. Él lo fue a ver y lo trajo en un carrito de mochilero, de remolque en los autos, y lo metió en un container y lo mandó para la casa. Y se los despachó por acá. Al año de la idea. Desde que dijimos, dale, vamos a comprarlo, hasta que llegó a Argentina, pasó un año más o menos. Bastante rápido dentro de todo. Bastante rápido, sí, porque lo tuvimos que encontrar, enseñar, hacer todos los papeles y después eso llega en barco. Claro. Entonces, sí, un año. Bien, ahí había pasado un año de la idea, llegó. ¿Y qué pasó en esos años siguientes hasta que lo pudieron terminar? Y era un proyecto... ¿Y cuánto tardaron? Claro, nosotros dijimos, no, más o menos son 2000 horas de trabajo y sacamos cuenta en dos años, como mucho. Y yo, siendo pesimistas, lo terminamos. Dijimos, sí, cómo no lo vamos a terminar. Fueron siete. ¿Y qué pasó en esos siete años? Porque de dos pasos llegaron a siete. Porque no sabíamos lo que comprábamos, no sabíamos nada, era todo nuevo. Nunca habían armado un avión, nunca habían puesto un remache, nunca habían pasado un cable, nada. Nada. Vos ya erás instructor de vuelo, él era piloto privado, pero... Con dos manos izquierdas. Dos manos izquierdas. Claro. Claro. Y ahí fueron aprendiendo el proceso. Y cuando aparecía una duda, ¿qué hacían en el proceso armado? No, mucho foro. El manual de instrucción del avión de Bars es espectacular. Sí, lo vi, es espectacular. Y es el kit experimental más vendido del mundo. Entonces hay mucha gente que ya lo hizo y nosotros... Hay cosas que le decimos distintas, pero casi todo es copiado, ¿viste? Y no inventamos nada. Y en este proceso fueron contactando y conociendo gente que ya estaba en el palo del ERB. Claro. Claro, bueno, sí. Además de los foros, que hay montones de gente que va ilustrando todo lo que hacen, cómo lo hacen. Sumado al manual de Bars, con eso ya es suficiente. Pero además nosotros tuvimos ayuda de un montón de gente acá en Argentina. Desde el día cero para importar cosas, para armarlas y consulta permanente, ¿viste? Cero misterio. Hay una comunidad muy buena. Y aparte desde todo el mundo. No es que te contactás con el vecino que está al lado de tu casa. Armas una red mundial de gente que está en la misma. Y del proceso armado, si les pregunto a los dos, ¿qué momentos tienen así como épicos dentro de, desde que llegó el kit a la Argentina hasta el vuelo de prueba? Mirá, acabás de nombrar dos que son espectaculares. O sea, desde que llegó y lo vimos adentro del container todas las partes, ese fue épico porque empezaba un proyecto. Empezaste a ver algo material de lo que era el proyecto. Y el primer vuelo ni hablar. Lo que pasa es que el primer vuelo uno ya lo hace en la cabeza un montón de... ¿Se acuerdan la fecha del primer vuelo? ¿El vuelo de prueba? Fue el 30 de agosto. Vos sos bueno de la fecha. Ahí está. 30 de agosto del 2020. ¿Y cuál fue la primera navegación que le hicieron al Correcamino? No sabés, contanos vos. Me quiero robar esa yo. ¿Y qué fue lo primero que hiciste con el avión? Un tonel, pero la primera navegación fue acá a Trevelyn. Tuvimos la suerte de que la primera navegación de los chicos... Suerte no, como ser parte, una pequeña partecita de la historia del Correcaminos, recibirlos en la primera navegación y que me hayan dado el permiso de hacerle el primer invertido a ese avión. La verdad que para mí yo lo siento como un pedacito así chiquitito de mí. ¿Quién era el intenso? No, no, yo voy a... Ese fue tu... ¿Cómo vos te lo acordás? ¿Sabés cómo lo acuerdo yo? No. ¿Tinti, te da para que hagamos un tonel? ¿Vos te acordás que me dijiste? Que nunca había hecho. ¿Y qué más? Hacelo. Yo no me siento seguro, pero si vos te sentís seguro, hacelo. No me lo voy a olvidar más como me lo dijiste. ¿Es acuerdo que hicimos el tonel? Te dio un codacito así, nos miramos, estuvo buenísimo. Dos creo que hicimos, después hicimos un par más. Bueno, fuera de esos dos momentos que son como los más grosos pueden llegar a ser. Después cuando le pusimos las alas. Cuando le pusimos las alas, la primera vez que dijimos, che, está dentro del avión. Porque nunca teníamos una partitura, cuando empezamos a cerrar el avión, teníamos con una herramienta, ¿dónde está la clequera? Adentro del avión. Ya había una parte que era adentro del avión. Yo hay una foto que vi que para mí está muy marcada. Una foto está en los dos sentados en lo que va a ser el avión. ¿El avión? ¿El avión? Exactamente. Esa para mí es una foto como icónica del proyecto del corre. Sí, durante el proyecto hay muchas etapas que son imaginación y que después las concretás. Entonces eso es lo desafiante y lo lindo, ¿viste? Porque te imaginas algo y al cabo de X tiempo está hecho. Está firme, está ahí, es sólido. Con el vuelo, con el primer vuelo pasó lo mismo. Después un momento épico, pero fue malísimo. Fue el tema de, un día vamos a poner en marcha el motor. Dijimos, listo, terminamos de trabajar tarde. Y dijimos, mañana venimos y lo ponemos en marcha. Un motor que era, pero único en la industria, era lo último. Innovador. Sí, innovador por donde lo mires. Tenía mucha potencia, 215 HP, con todo lo último que había. Llegó ese día y le digo a él, me acaba de llegar un mail de la fábrica del motor. ¿Justo esa mañana recibiste el mail? Justo esa mañana. Así que fue un bajón. Ahí perdimos un año más del proyecto. ¿Qué decía ese mail? Pará, para que los que están mirando lo entiendan. El título del email decía Buy Back Program. Buy Back Program, volver a fábrica. Sí, habían salido todos esos motores fallados y nada, había que devolverlo. Había que sacarlo, guardarlo en la caja de nuevo y mandarlo a la fábrica. No era tan grave para alguien que estaba cerca de esa fábrica. Claro, pero acá en Argentina. Porque la logística no era tan difícil. Es decir, igual era grave porque tenías que desinstalarlo completamente del avión. Sí, no solo el motor, son todos sus periféricos, es todo. Y el tiempo que eso lleva, porque además lo habíamos puesto todo al milímetro. Bueno, muchas horas de trabajo. ¿Y ahí? Y de ahí sacarlo, meterlo en una caja y ver cómo lo mandaba a Estados Unidos. ¿Y cómo seguía? O sea, porque la idea era que... A Canadá, incluso. Pero ponele, la idea era meter el motor en la caja, mandarlo y quedarse esperando a ver qué decía la fábrica para mandarte ese motor de nuevo. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Y bueno... Porque no es el mismo motor que tiene el corre ahora. No, no es el mismo. Es un motor un poco más chico que ya existía y bueno, pero era lo segundo mejor que había en ese momento. Perfecto. ¿Y tuvieron que modificar qué? ¿Para poner ese motor bancada? ¿Qué hubo que cambiar? No, pero mucho tiempo. ¿Tiempo? Sí, no podíamos exportarlo porque era una exportación eso para... ¿No lo podían devolver? No lo podíamos devolver. ¿Y si no lo devolvían no había de nuevo un motor nuevo? Claro. ¿Y cuánto tiempo llevó ese proceso? Un año. ¿Un año más? Un año más. ¿Un año más por motor? ¡Fa! No, eso fue un bajón para el proyecto. Daban ganas de decirle, listo, ya está, por algo es, viste. Vamos a apretar así como fast forward, vamos a adelantar. Avión terminado, probado, ya papeles listos. ¿Cuál era el proyecto del corre? Cuando dijeron, bueno, vamos a armar el corre camino, ¿cuál era la idea? ¿Cómo lo iban a usar? ¿Para qué lo querían? ¿Cuál era el desafío de tener ese avión listo? Al principio, nosotros queríamos un avión que era para volar acá en la Patagonia. Bien. Entonces era un avión rápido, que consumía poco, que aterrizaba corto. Entonces era un avión ideal para volar acá en la Patagonia. A medida que fuimos avanzando con el proyecto, decíamos, che, pero con este recorremos Argentina. Y sí, obvio, si vamos a estar... Y así el proyecto fue avanzando, fuimos conociendo gente que daba vuelta al mundo. Conocimos un español, Miguel Gordillo, que dio la vuelta por los polos, un RB8. Entonces ahí se extendió más, che, con este llegamos hasta Alaska. ¿Y qué nació ahí? El proyecto Patagonia-Alaska. Ahí va. El proyecto Patagonia-Alaska. ¿Se acuerdan más o menos en qué año nació ese proyecto? Y eso, Miguel fue en el 2017, 16... 16, 16... ¿2017? Sí. De repente, proyecto Patagonia-Alaska. Exacto. Loguito. Loguito. La fotito, el logo del corre. Y mientras tanto terminaba el avión, porque esto era sin el avión estar terminado. Claro, teníamos que terminar el avión. Así que bueno, a Alaska íbamos a ir, como sea. Era fija. Pero íbamos a ir. Era el destino del corre, tenía que aterrizar en Alaska. Algunos nunca creían que íbamos a terminar el avión. Algunos, claro, exacto. Algunos no creían que íbamos a terminar el avión. Los incrédulos no llegaban ni a esa parte. Siempre hay de eso. Siempre. Me gustaría cruzar. Sí, lo sabremos, ni hablar. Hoy me gustaría sentarme a tomar un café. Bueno, y de nuevo, vamos a apretar full forward de nuevo. ¿Qué pasó hace poquito? ¿Dónde estuvieron? ¿Qué hicieron? ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo siguió en realidad? Con un salto del 2016 que hicimos... Al 2022, sí. Al 2022 llegamos a Alaska. Yo me acuerdo que los quise cagar y me adelanté. Me fui en mayo a Alaska. Preparé ahí el campo para que lleguen ustedes. ¿Y cuándo llegaron a Alaska? ¿Qué día fue que el avión cumplió el objetivo de unir Ushuaia-Alaska? Ushuaia-Alaska, claro. De la más austral hasta Alaska. Llegamos hasta Anchorage y un poquito más. ¿Se acuerdan qué día llegaron a Anchorage? No. 14 de julio, aterezamos en Pittsburgh. Ahí va, es entrar a Alaska. Entrar a Alaska. 14 de julio. Sí, tremendo. No, un viaje... La realidad superó a la imaginación en ese caso. Tremendo. De todas las cosas que uno se iba imaginando que se concretaban y eran tal cual lo imaginaba. ¿Vieron alguno de los calcos que yo le fui pegando? ¿Encontraron aunque sea uno? No. ¿Ni uno solo de los que yo fui y pegué? ¿Vieron? No. Usted no fueron aeropuertos grandes, no fueron aeropuertos internacionales. No. Claro. Es más, acampábamos en la plataforma. Eso está muy bueno para que sigan a los chicos. ¿Dónde los pueden seguir? Los que quieren conocer esto. ¿Cuáles son los medios, las redes sociales? ¿Quién puede ver fotos de lo que fue todos estos procesos? ¿En dónde se tienen que conectar para verlo? Sí, mayormente en el Instagram, arroba Patagonia Alaska. Perfecto. Ahí es donde van a poder ver las fotos de todo este proceso de armado, de viaje. Sí, que en realidad somos medio bastante malos editando. Va, yo soy muy malo en eso. No, pero Chucky está editando muy bien. Chucky sí, pero lleva mucho tiempo. Mucho. Y tenemos mucho material y la verdad que no tuvimos, yo no tuve ni tiempo de nada. Pero sabemos que hay muchas cosas para, es más, uno, claro, nosotros decimos que es Patagonia Alaska tres veces. La primera es cuando lo imaginamos, la segunda cuando lo hicimos, y ahora cuando estamos viendo la foto decimos, wow, mirá, no lo podemos creer todavía. Es flasherísimo. Entonces Patagonia Alaska tres veces. Bien. Y tengo una pregunta, eso que andás con una pistola en la cintura ahora, ¿eso lo trajiste de Alaska? Eso por los osos. Por los osos. ¿Los osos quedaron allá o trajiste para acá? ¿Hay algún, viste alguno por acá? Es encantado, que se le venga con una vestida a ver qué le va a hacer. Eh, bueno. ¿Y la gorra de qué es? Contanos un poco sobre la gorra. A mí me gustaría saber por qué andás con esa gorra encima, porque vos sos comandante de avión de línea. Claro, sí. Y esa gorra no es de piloto, de comandante, digamos. Pero me gusta, me gusta la historia y mirá, ahí llegó un avión. ¿Qué es esto? El tuyo. Ah, mirá, acaba de llegar el PA-12 que es nuestro nuevo proyecto. Acá se hace todo en blanco y negro y te hacemos la... Acá hacemos un retro. ¿Qué estás trayendo? No, ahí compramos hace poquito un avión que estuvo accidentado por un montón de años. Es un PA-12 que era... ¿De dónde llega el Maitén? Eso está llegando de Tandil ahora, del taller de Bracamonte. Estuvo en el taller de Bracamonte los últimos 10 años. Así que nada, ahora vamos a terminar estos rápidos y los vamos a bajar. Pará, ¿es el que voló el Dani Wersing? Sí. ¿Es el que aterrizó en la Laguna Seca? No, 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 ese era de Esquel y ese fue el padre. Bueno, mandamos un saludo al Dani. A ver, se dio vuelta en la entrevista. Primero, creo que lo vas a hacer experimental, ¿no? Sí, ese va a ser experimental. Bueno, ya tendría que tener un nombre. ¿Cuál va a ser el viaje de ese? 14 de noviembre. Este va a ir a tu campo a cazar. Bueno. No, ni a la... Está en cámara. Ahí está. Está en cámara. Es el compromiso. ¿Me vas a prestar la 22 para ir a cazar? Dale. No voy a poder cazar ni una nutria con eso. Olvidate. Bueno, chicos, nada. Vamos a cerrar este tercer podcast. Les quiero dar gracias. Ustedes ya son parte de acá, de la casa. Y, bueno, felicitarlos por lo que fue el corre. Porque fue de una idea a materializar esa idea y a cumplir los objetivos que esa idea tenía. Así que, nada. Yo felicitarlos. Ustedes saben, yo lo seguí todo el proceso. Para mí era el show del día a día. Ver dónde estaban. Preguntarles cómo... Dónde estaban durmiendo. Si hacía frío. Si volaron. Si no volaron. Así que yo, desde lo mío, felicitarlos. Me encanta lo que hicieron. Y, nada. Seguir craneando y haciendo cosas. Ahora tenemos el Warbird acá. Lo vamos a dejar lindo. Va a tener el carterito como es, el número 2. Eso. Y espero el día de mañana poder comprarme un R.V. Así volamos en formación un poquitito. Bueno. Gracias, chicos. Muchas gracias, Keke. Y todo el equipo de Patagonia Bush Pilot. Que la verdad que lo que están haciendo es impresionante. Bueno, muchas gracias. ¿Me ayudan a bajar el 12? Vamos. Vamos. Gracias. Tenemos que ver el 12. Gracias por ver el video.